¿Qué tal Jill? Como siempre un gustazo saludarte y gracias a ustedes de verdad por permitirnos entrar hasta sus hogares de cualquier punto que nos sintonicen. Bueno, hay que tomar nota porque vamos a ver que nos va a regalar la madre naturaleza para lo que resta esta semana. Por cierto, ya mitad de semana mañana, así es que lluvia y tormentas de felicidad por el momento. Bueno, pues estamos gozando aquí en la Ciudad de México de un clima totalmente seco, el cielo bastante despejado. Bueno, tenemos la temperatura que oscila en los 18, 19 grados centígrados actualmente, gozando de una noche maravillosa. Como les digo aquí en la Ciudad de México, vamos a ver nuestra imagen de satélite que nos espera para los siguientes días. Bueno, definitivamente los frentes fríos haciendo las suyas, desfilando por nuestro país y bueno, bajando las temperaturas de una forma sumamente importante. Por lo pronto, bueno, tenemos la presencia del número 10 de la temporada sobre la región del noreste que está a punto de disiparse, pero al momento sigue generando baja importante en las temperaturas. Otras citas tenemos el número 11 sobre la porción de la región del noroeste. Estos factores, como les digo, en conjunto, aunado con la humedad relativa que estará entrando desde ambos litorales, además también del mar Caribe hacia nuestro territorio nacional, estarán generando las lluvias más importantes para el día de mañana. Hablando de lluvias, vamos con las precipitaciones. Tomen nota, pido a la paciencia, botas de la lluvia, paraguas es importantísimo, el impermeable también. No se vayan a mojar por allá y enfermar, que eso no queremos para nada. Todo lo contrario, en la parte de Veracruz, Tabasco, Chiapas, además de Oaxaca para el día de mañana, Tabasco también abarcando la región del sureste, en el resto del territorio nacional estaremos gozando de un clima totalmente seco, si los mayormente despejados es que la recomendación, como vamos a ver muchísimo el sol, es importantísimo el bloqueador solar a la mano. Vamos a ver las temperaturas más gélidas para el día de mañana, que se van a seguir concentrando sobre todo en las partes altas, en las sierras de Sonora, Chihuahua, Durango, además de la parte de la región del litoral del Golfo de México, y aquí las condiciones, pues mañana no nos llueve, mucho sol, eso sí, mucho frío en la mañana, pero en la tarde la temperatura excelentemente bien, aquí lo estamos viendo en la imagen, oscilando los 24, 25 grados centígrados. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, más detalles, más adelante seguimos con mucho más en una hora. ¿Qué tal Gil? Como siempre, un gusto enorme saludarte y gracias a ustedes de verdad por permitirnos entrar hasta sus hogares. Inicio de semana, así es que echarle muchísimas ganas, vamos a ver las condiciones del pronóstico del tiempo, hay que tomar notas, saquen su papel, su pluma, importantísimo, porque vaya que cambios bastante bruscos en las condiciones del pronóstico del tiempo. Mientras tanto, bueno, pues la temperatura aquí en la Ciudad de México oscila en los 17, 18 grados centígrados, tenemos, bueno, el cielo totalmente despejado, hemos estado gozando todo este fin de semana, inclusive la semana pasada, de ausencia de precipitaciones, un clima totalmente seco, mucho solecito, eso sí, las mañanas se han estado tornando sumamente gélidas, entre 7, 8 grados centígrados y en las partes altas de aquí de la Ciudad de México se han reportado hasta 5 grados centígrados, así es que abrigarnos muy bien, porque sí las tardes son templadas, pero mañanas y noches muy frías, así es que cambios muy bruscos a tomar muchas vitaminas y por supuesto la píldora, la paciencia por ahí, con las condiciones que cambian mucho. Últimamente, mientras tanto, vamos a ver condiciones, bueno, en la imagen de satélite que tenemos de relevante definitivamente, la presencia de dos sistemas frontales, uno ya lo tenemos sobre la porción de El Ores, el territorio nacional, este está asociado, bueno, con una circulación anticiclónica que se encuentra sobre la parte del mar Caribe, estos dos factores en conjunto estarán generando las lluvias para el día de mañana, intervalos de chubasco, vamos a ver las precipitaciones más importantes para el día de mañana debido a estos fenómenos que se van a concentrar en Tamaulipas, además de Chiapas, ahí las lluvias más importantes, cargan sus botas de la lluvia, su paraguas es sumamente importante y bueno, pues en el resto estamos viendo que es en forma de chubasco debido a que vemos el color verde un poquito más y clarito, así es que a tomarlo en cuenta para el día de mañana, apenas iniciando la semana, las labores regresando, a echarle muchísimas ganas, vamos a ver las lluvias más importantes y también vamos a ver por supuesto las temperaturas más gélidas para el día de mañana donde para nada se descarta el potencial de caída de nieve o agua nieve en las partes altas, zonas montañosas, de principalmente Sonora, además de Durango, en las sierras de estos sectores, temperaturas que podrían estar bajando hasta los menos 5 grados centígrados bajo el punto de congelación, es importantísimo abrigarnos muy bien, como les digo, para evitar las enfermedades respiratorias. Vamos a observar también los vientos para el día de mañana y es que viene un nuevo frente frío que el día de mañana estamos esperando que entre por la porción del noroeste, estará generando estas condiciones, vientos importantes en toda la península, de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, además de la región del sureste, así como también península Yucatán, así las condiciones para el día de mañana en cuanto a los vientos bastante presentes. Aquí en la Ciudad de México, bueno, pues lluvia de felicidad, tendremos un clima totalmente seco, de nueva cuenta muchísimo sol, la carganos de energía muy positiva, esta maravillosa semana, mínima temperatura, sí, solamente en los 7 grados centígrados, la máxima oscilando en los 24, 25 grados el pronóstico, a largo alcance que nos indica, bueno, las mismas condiciones, estamos esperando que el cielo sea mayormente despejado, las temperaturas mínimas 6, 7 grados, pero máximas, ojo, porque inclusive son hasta calurosas, entre los 25, 24 grados centígrados, esta zona la sombra, directo a los rayos del sol, hasta los 27, la sensación de calorcito. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, pero vamos a corte comercial y volvemos con mucho más en una hora. ¿Quién cree que existe una fórmula única para atender a todas las compañías por igual? Bueno, está equivocado, empresas diferentes, tienen necesidades diferentes, Telum es pionero en ofrecer un servicio de telecomunicaciones especializado en empresas con un enfoque completamente de negocios. Telum comprende que cada empresa es distinta, por eso diseña soluciones de telecomunicaciones empresariales según tu sector, segmento y también visión. A futuro, Telum te ofrece internet dedicado, telefonía empresarial y bueno, también servicios administrados según las necesidades específicas de tu organización y a un precio que sencillamente hace sentido de negocios, porque cada empresa es un mundo, Telum, la red de alto desempeño. Vamos a corte, volvemos con mucho más en una hora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!